¿Por qué no me invitan a una copa? Ella me dijo que lo gozca conmigo Y con los dedos resellaba Pero no me voy a dar Y sin mirar y de un trago la copa No me da nada, me deslizó Me tomó la mano, me acercó la cara Y me besó la boca Y casi sin rumbo y sin mirar Aplica y me dijo mi cosa Y ella fue su sombra Con cama, mi ropa Y cuando conmigo me dice al oído Yo contento y loca Yo le sentí grabando el agua Dejando a la vida en mi beso Con cama, su pelo con una caricia Le dije que te quiero Eres la mujer Que duerme en mi sueño También otra noche, mujer Sin querer, estoy conmigo y me encuentro Hoy yo me encuentro Yo te sentí grabando Y al alma de toda la briga en mi beso Con cama, su pelo con una caricia Le dije que te quiero Eres la mujer Que duerme en mi sueño También otra noche, mujer Sin querer, voy conmigo y me encuentro Hoy yo 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 me encuentro